¡Suscríbete al canal! Lo único que te voy a pedir, por favor, es que nos comportemos como adultos, solo porque tú tenés silla gamer, no podrías venir a tratar ni así, ¿ya? Oye, ya empezaste a... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Solo porque tiene el pisito... Yo también tengo silla gamer, mira. Los gamers están en la sangre, hermano. Los gamers están en la sangre, no en la silla. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dorrebit, el programa de Paua.cl, donde nos dedicamos a hablar sobre videojuegos y la música de los videojuegos. Soy Snow, y en esta ocasión nos acompañan Metaru Tenekan. Max, lamentablemente, por situaciones personales no se va a poder unir, y debido a ello también tenemos que hacer un anuncio al final del programa, pero no nos adelantemos. En este programita vamos a estar hablando sobre Persona 5, y en esta ocasión tenemos un invitado bastante peculiar. Ahí, justamente, Tenekan hizo las gestiones necesarias de traer a alguien responsable en este streaming, porque necesitamos a alguien que fuera más responsable que todos nosotros juntos. Gente adulta. Sí, nos referimos a Simón. ¿Cómo estás, Simón? Ahí apareció. Ahora sí. Bienvenido. Ahora sí. Muy bienvenido, Simón. Hola, aquí estamos. Bien invitado aquí el señor Tenekan. Sí, vos. Danos un poquito de trasfondo, Simón, de dónde vienes, de qué comunidad, aprovecha esta instancia. Para que me conozcan, porque hay esta gente en la comunidad ahora mismo conectada. Claro. Hay esta gente en la comunidad que conecta, que ya me conoce, pero para los que no me conocen, soy Simón, 193.000. A veces hago de Community Manager de NLux, el canal de YouTube, con más de 800.000 suscriptores. Así que tenemos nuestra comunidad de Discord. Los recomiendo, vayan ahí, vayan a la comunidad de Discord. Está el Tenekan ahí, así que... Sí, vos. Es bueno, es bueno. Nosotros no representamos ni siquiera el 1% de esa comunidad. Por eso, estamos agradecidos que estéis con nosotros en lo más cercano a una celebridad que pudimos conseguir. O sea, que pudimos invitar. Y por ende, nos agradece la presencia. Bueno, igual Simón, el día de hoy nos va a estar acompañando para hablar de Persona 5. Es probablemente la persona que sabe más de Persona 5 en este cuarto. Pero antes, antes de llegar a ese punto, como todos los episodios, hablamos de semanas. Porque han pasado cosas esta semana en el mundo de los gamers. Han pasado con bastantes cosas, en realidad. Muchas cositas. Y pasaron bastantes cosas durante esta semanita. Vamos con la sección de noticias. Y justamente para comenzar... Metaru. Ahí nos tiene una noticia bastante interesante. Siguiendo con el hilo que teníamos durante las semanitas atrás. Ah, sí. Sí, tengo una. Pasó algo bastante interesante. La semana pasada estuvimos hablando de Plotworm. La música de Plotworm. Y justo relacionado con eso, hoy, uno de los... Tú eres. Se me va un poquito el Metaru. Se me va un poquito. Se me va un poquito. Se me va un poquito. Se me va un poquito por... Por haber trabajado. Por haber trabajado. Metaru. Seguí que te está pegando. En otros títulos. Estoy acá. Estoy acá. Es culpa, VTR. Es culpa, VTR. Es culpa, VTR. Don VTR. Recuerda que si nos portamos mal, nos bota la conexión. No, no. No sé. Que todos los extremos matamos. Toda la gracia de Dorebit. ¿Cuántos sponsors podemos matar? ¿Cuántos posibles podemos matar por cabrón? Tenemos baneado correos de Chile. El de Atuana, el Express, Sony. El bravísimo. Todo lo que podemos funerar. El Nintendo. El bravísimo. El bravísimo quebró. No, pero Masami Yamamoto abandona después de 25 años Sony Japan Studio. Y es algo que él anunció hoy en su Twitter y ya en febrero había dicho Sony. Dentro de esta reestructuración que iban a estar realizando, iban a eliminar este estudio que conoció Porre haber hecho Bloodborne, haber hecho también. Masami Yamamoto también trabajó en un charter. Así que es una noticia bastante grande en temas de desarrollo y viene de la mano de todo lo que se viene hablando. De que Sony quiere orientar sus esfuerzos hacia el mercado occidental casi exclusivamente. Lo cual no sé qué tan efectivo sea. Porque igual también hemos estado hablando de que hay una relativa muerte del mercado de las consolas en Japón. Respecto, en comparación con por ejemplo el mercado móvil. Lo estábamos hablando con lo que pasó también con Konami, que también produjo su estudio. Ahora, esta reestructuración cual viene de la mano con un tema de que están escalando sus estudios de desarrollo. Están haciendo más outsourcing de sus proyectos. Ya lo vimos con el remake que tuvimos de Demon's Souls. Esto fue realizado por Qualcomm Studios, que es un estudio occidental. Pero esto no quita que el señor Yamamoto se esté reiterando de desarrollo de videojuegos. Solamente él está abandonando Sony. Y lo que dice él también en Twitter, que va a ser extraño después de 25 años. Él trabajó 25 años exclusivamente en Sony. Va a ser extraño ahora poder desarrollar para otras consolas. Lo cual, me imagino igual, es perigio antes de 25 años sacando dos juegos para Play. Y eso son, ¿cuánto? ¿Tres generaciones? ¿Por lo menos? Tres generaciones, sí. Por lo menos, ¿sabes? Entonces, a ver qué pasa. Igual todas las organizaciones siempre terminan con... A ver qué pasa. ¿Qué pasa con eso? Exactamente. Sí, igual es bastante triste de cómo ha ido desarmando el tema Sony. Y sin asco... Sí, lo hemos visto bastante de primera mano en el podcast. Porque todas las semanas hemos hablado del tema. Es bien complejo lo que está haciendo Sony al desestructurar estas partes. Que bueno, lo que hablamos la semana pasada, el Bloodborne y varios juegos de este estudio. Y otros estudios que trabajan en conjunto con este. Son de los más importantes de las consolas de los últimos tiempos. Así que es bien extraño. Sí, la jugada resulta por lo menos bastante bizarra, por lo menos podríamos considerar. Se entiende de que sea un tema de números y lamentablemente yo creo que es un tema netamente de que en Japón ya está perdiendo popularidad Sony. Ahí la Nintendo Switch se está comiendo con crecer el tema y los juegos en móviles. Está haciendo de que las mismas consolas grandes estén perdiendo bastante presencia. Por lo menos los últimos reportes han indicado de que por lo menos los últimos rankings de juegos que se han vendido son todos de Switch. Derechamente. No hay ninguno que sea de PlayStation. ¿O sea, todos los juegos vendidos? Sí, por lo menos de... Es que... Eso viene de la mano del tema de que han habido problemas de logística y de distribución de las consolas ruedas. Hay muy poca gente que ha tenido la opción, el acceso a una Xbox, una Play 5 y una Xbox... Xbox 2. One X, Xbox One X, una cosa así. Xbox 4. Xbox 4, gracias. Sí, el refri, ya la expreso. La del Nescafé. No, el... Sí, entonces, la Switch que ya tiene cuánto, casi tres años en el mercado. Cuatro. Tiene asegurado casi cuatro años, imaginen el mercado. Se supone que ahora el rumor que viene es de que se supone que van a anunciar la revisión de hardware, la Switch Pro, en algún punto de este o el próximo año. No se tiene en un mercado, pero sobradísimo de cariño, ¿cachai? Aparte que, por ejemplo, Nintendo, después de mucho tiempo, finalmente se está posicionando, por ejemplo, en el tema de los eSports con el Splatoon. Ahora con el anuncio de Splatoon 3 también. Entonces, como todo un renacimiento de Nintendo versus el caimiento de lo que ha pasado con Sony, de los otros publishers grandes que hay, como han sido Konami, que también Capcom recién viene como instalándose de nuevo. Y aparte de todo eso, el desarrollo indie en Japón, que ha explotado completamente en temas de calidad, ¿cachai?, que en el fondo se ha matado todo ese paradigma que siempre venimos hablando, ¿cachai?, de que los desarrolladores viven exclusivamente como assets dentro de una corporación y si no, no pueden salir y sus vidas son arruinadas y te escapas y de todo eso, etc. Es bastante extraño el escenario que están ahora las consolas en Japón y, bueno, el PC nunca ha sido como un elemento relevante en Japón tampoco. Pero últimamente se ha habido que están creciendo el mercado de PC en Japón, por lo menos. Vende a poquito, pero está creciendo porque tienen acceso más que acá. Sí, yo creo que igual el tema de la pandemia acrecentó mucho más estas diferencias que están teniendo contra las consolas, porque se dan cuenta de que mejor tener un aparato, un dispositivo, que aparte de lo que puede usar para trabajar, lo puede ocupar para jugar y no estar utilizando tanto espacio como justamente ocurre en Japón de que el espacio es prioritario. Espérate que estamos todavía esperando, como dice en el chat, estamos esperando que salga PC2 y todavía no puede salir PC2 porque también hay una escasez de partes para mejorar los computadores. Sí, la situación global está sumamente acuática en aspectos gráficos debido al tema de que las tarjetas gráficas, aparte de que creció bastante la demanda por tema de la pandemia, muchas de las tarjetas gráficas y los chips gráficos están siendo ocupados para minar o criptomonedas. Entonces, también está bastante... Queremos recordarle a la audiencia de Dorebit que este podcast no mira criptomonedas durante la transmisión de este episodio. Por supuesto, muchas gracias. No aporta a la crisis del silicio. Oye, muchas gracias por los comentarios, justamente son intensas lo que se respeta en temas económicos y ahí indicando lo que se pueden ir armando con todos los dineros y los anuncios de las consolas. Así que ahí... Sí, una plis chipeada. Sí. Nada, se puede ver el Polystation. Aparte, ahí justamente es el crisis del silicio. Oye, sí, hay muchos temas que están ocurriendo en estos últimos tiempos de que está afectando y por lo mismo la demanda haya también crecido y los precios hayan explotado exponencialmente. Así que, lamentablemente, para los videojugadores, todavía queda por ver cómo se va regulando el mercado en cuanto a la consola, porque también la consola de la última generación nadie la puede obtener. Sí, nuevamente el grupo más oprimido, el grupo de los gamers. Sí. Sí. Como toda la cosa. Bueno. Sí, gamers unidos. Sí. Seguimos con las noticias porque durante este fin de semana se llevó a cabo el evento VGM Together, en el cual fueron tres días de transmisión en donde participaron diversos artistas haciendo presentaciones tanto en vivo como algunas grabadas. Y dentro de las presentaciones estuviste tú, Tenekan. Estuvo increíble. Ahí. El artista colocó todo el peso nocturno para que pudiéramos despertar y después llegar a la otra presentación y me quedara dormido. Pero estuvo bastante interesante. Y aparte, dentro de las otras personas que estuvieron, fue Francisco Fococerda. Y hubo una participación especial de Pokerus, pero lo voy a mencionar un poquito más adelante al respecto. Tenekan, ahí nos puedes decir con respecto a tu presentación. Sí, la verdad es que VGM Together llega un poco a suplir la falta de eventos relacionados con el mundo de los videojuegos y particularmente con la música de videojuegos. Nosotros tenemos acá, en Latinoamérica, como bien saben muchas de las personas que están en el público y nosotros que tenemos la New Party y que la New Party igual ha soplido un poco el espacio. El año pasado sobre todo. Esperemos a que se anuncie algo sobre este año también. Pronto, ojalá. Pero sí, en el caso de Estados Unidos, se dependía mucho de eventos como MagFest. Y la verdad es que se había anunciado un MagFest virtual en algún momento, pero hubo unas crisis con MagFest que nosotros cubrimos en este podcast también que tenían relaciones con las personas que estaban detrás del evento. Así que se fueron cancelando de a poco cosas, se canceló el evento online. La verdad es que tuvieron que hacer un poco de reestructuración. Entonces, para suplir esa falta de MagFest y de otros eventos relacionados con la música de videojuegos es que la gente, digamos, los mismos intérpretes de allá y parte de la comunidad, de los líderes de la comunidad, dijeron ¿saben qué? Hagamos el evento nosotros. De nosotros para nosotros. De artistas de BGM para artistas de BGM. Y así fue como nació Big Game Together. Que fue un evento online de tres días completísimo, completísimo. Lleno de conciertos, lleno de paneles. Ahí también voy a comentar algo sobre un espacio virtual que hubo también en línea. Habían juegos, hicieron un canal de Discord que estuvo muy activo durante el fin de semana. Si no lo alcanzaron a ver y les interesa chequearlo porque habían artistas de todo el mundo, que era otra de las cosas que a diferencia de tener un evento normal, digamos, en un lugar se pudo hacer en este caso. Si tienen interés en verlo, en el canal de Twitch de BGM Together y en el canal de YouTube lo van a empezar a subir de a poco están todos los videos. Está todo el video del viernes, del sábado y el domingo que fueron los días que estuvo el evento. Y está lleno de artistas increíbles y de paneles increíbles también. Así que muy, muy, muy recomendado. Y yo ahí toqué el viernes a las 9 de las noches de acá de Perú y a las 11 de Chile. Estuvo un poco tarde, pero bueno, si no lo alcanzaron a ver lo pueden ver ahora. Yo de hecho lo publiqué en Twitter, lo publiqué en mi Discord, lo publiqué en Facebook también ahí el VOD para que lo puedan chequear. Y si no pueden entrar ahí al Twitch de BGM Together para chequearlo. Yo toqué el viernes. Sí, además de eso hubieron muchas conferencias que también se irán subiendo de a poco y está en un canal secundario de BGM Together para que lo puedan revisar porque hubieron bastantes conferencias interesantes. Algunas de esas un poquito icónicas y de lo cual también nosotros lo mencionamos en Pagua. Simón, yo sé que por parte, con unas cosas que mencionó TNK, N Deluxe está también apoyando el tema de Ñoño Party en cuanto a difusión y comunidad. Ahí, yo sé que el año pasado estuvo la presentación virtual y ahí nos puede contar un poco la experiencia de cómo fue cambiar de las modalidades que estaban en vivo al tema virtual. N Deluxe como canal está apoyando la Ñoño Party desde la segunda edición, desde Ñoño Party 2. Desde ahí que me acuerdo que ayudó a hacer el contacto y está colaborando. Estuvieron también para la Ñoño Party 3 en espíritu. No en persona, no pudieron. Por emergencia, no pudieron. Sí, ahí lamentablemente el tema del estallido pegó bastante. Aparte que tuvo que recalendarizarse. Fue bastante, como decirlo, impactante el hecho de que aparte del cambio y de que se pasó bien el evento hubo situaciones que también son bastante tristes de mencionar pero no lo haremos en este momento. Pero desde ese entonces como que ya estaban las dificultades, ¿cierto? Y ya para esta última edición de Ñoño Party me acuerdo que hicieron el video saludando y como dicen ahí en el chat, en la comunidad N Deluxe, hicimos un chat, hicimos toda una temática con eso. La gente se reunió a verlo en vivo y fue bastante raro porque cuando uno iba a la Ñoño Party de primera a todos mayores de edad. Estaba con toda la gente ahí mismo, así moché ahí con el resto, saltaba ahí con la gente con que estuve. Pero luego en la edición en vivo es distinto. Yo la disfruté con mi polola estando al lado de ella y viéndolo ahí en la pantalla. con mucha otra gente que no había podido ir en otras circunstancias porque o no son de Chile o tienen menos de 18 años. Son derechas de región. También. Claro que son de región. Esto también lo que pasó. Se pegó. ¿Se pegó o se pegó él? ¿Se pegó él no? No, la vida se pegó. Bueno, pero sigue Simón. No, y que la verdad tuvo igual esa ventaja que se pudo disfrutar con gente de otros países y gente que también hace regiones y que normalmente no puede viajar a Santiago para esas cosas. No todo el mundo puede viajar a Santiago para la Ñoño Party, aunque lo vieron. De acuerdo. Pero así de a poco yo creo que igual le ayuda a hacerse más conocido a los grupos. Correcto. Y también desde Ednailux también sirvió porque ya no solamente estamos invitando solo a los chilenos, sino que estamos invitando a todos los que están interesados. Buenísimo. Efectivamente. Yo sé que por lo menos internamente ya tienen planificado lanzarse un añoño Party virtual nuevamente de aquí a lo que resta del año y de ahí dependiendo de cómo está la situación verán también un evento si es que pueden hacerlo más presencial o no. pero todo depende de cómo vaya evolucionando este tema de la pandemia que tampoco se ve que tengamos un final a corto plazo. Estamos aquí aguantando todavía. Sí. Todavía queda aguantar. Bueno, muchas gracias Simón por tu comentario con respecto a la Ñoño Party. Y ahora seguimos contigo, TNK. Porque tú también. Sí, hablando de este tema de las criptomonedas, hay un nuevo fenómeno bien extraño. Yo no lo llego a entender completamente, así que voy a hacer así como un resumen muy por encima de lo que es. Pero se tratan de las NFT que son una especie digamos de entre comillas como criptomoneda pero que se asocia a tweets o que se asocia a arte o que se asocia a distintos tipos de contenido y que también se están subastando y que se están comprando. De hecho, el otro día salió una noticia de que alguien había comprado una de estas cuestiones NFT por más de 60 millones de dólares y la verdad es que es una cuestión que yo no lo puedo entender porque básicamente lo resumí en un tweet el otro día que es como llevan años diciéndole a la gente que ahora porque los medios artísticos son digitales valen menos. Es decir, lo que valía un disco hace 10 años o hace 20 años no es lo mismo que vale ahora porque tú compras una versión digital de esto y lo mismo con una pieza de arte. En teoría, una pieza de arte digital vale menos que una pieza de arte digamos que se yo en un formato tradicional como que iba en esa dirección digamos la tendencia pero de la nada aparece esto que es como una especie de sello de digital de una forma de apropiación de este contenido que no es nada en verdad es como una especie de yo soy dueño de este tweet algo así y los están comprando por miles y miles y millones de dólares en algunos casos llevan una cosa muy bizarra también tiene un impacto tiene un impacto al medio ambiente que es lo que veníamos hablando de que el bitcoin tiene un impacto al medio ambiente porque se están usando los este la grandes computidad grandes cantidades de computadores grandes cantidades de de tarjetas gráficas que consumen mucha energía para poder minarla y la NFT también tiene un sello que es menor pero igual es significativo esa huella de carbono igual es jodida así que la recomendación ahí es informarse y tratar de no participar en esta cuestión porque la verdad es que a pesar de que la gente está ganando plata con esto es un poco extraño y un poco shady así que mi recomendación es no meterse mucho ahí pero es bueno saber que está para evitarlo digamos sí digamos que el tema de la criptomoneda y en este caso el uso de blockchain ha permitido expandirse con este tipo de fenómenos justamente el NFT es un fenómeno muy reciente que está siendo discutido y que está siendo analizado inclusive por abogados sí porque en el marco legal todavía no tiene como como decirlo no tiene un marco legal derechamente convengamos que las leyes se demoran se demoran en alcanzar este tipo de cosas mucho tiempo claro entonces ahí justamente sé que no no tienes nociones de de criptomoneda de de blockchain y tampoco tienes recursos no vales mucho la pena intentar meterte a menos que tú seas el que generes el arte y lo quieras vender pero más allá de eso recomendación básica es cualquier cosa que suene inmediato no se metan de lleno a comprar o vender sino que a analizar claro todo lo que brilla no es oro dicen las lenguas así que eso en el caso de la gráfica es oro pero no nos malucen eso podríamos dedicar un episodio de NFT a futuro cuando ya tengamos un poco más de contexto de cómo se van manejando las cosas porque insisto todavía es un tema muy reciente es un tema muy en desarrollo y que por lo menos es interesante de conocer más que de entrar de lleno a participar en eso solamente tenerlo ahí como nociones porque es más posible que tengamos más noticias de NFT en estos próximos meses sobre todo con el tema de que la criptomoneda sigue siendo un tema al alza correcto bueno eso con respecto a las noticias de esta semanita y vamos a las recomendaciones si eh metaru vamos a la inversa no 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 dale uno mano dale por favor insisto insisto dale dale ya vamos a la inversa entonces dale comencemos contigo TNK entonces bueno volviendo al tema de VMtogether mi recomendación eh era que si usan VRChat eh hicieron una recreación muy fiel y muy cariñosa eh de del del digamos del espacio físico en el que se lleva a cabo Magfest eh que es un hotel que se llama Game Lord que está en Washington si no me equivoco Washington DC Estados Unidos eh y es una cuestión enorme yo conozco solamente una persona el Pato Poqueros que me dijo que había pasado en algún momento en otro contexto no en Magfest así como que había pasado en algún momento por el lugar y que era enorme era como ¿cuál era la estación Mapocho? dijo que era como 80 estaciones Mapocho metidas en un lugar así que es como un espacio de convenciones eh es muy muy bacán y la recreación está muy linda así que ahí si usan VRChat la verdad es que yo antes del evento no había bajado VRChat me dijeron que no necesitaba casco para usarlo simplemente te metís como como si fuera cualquier juego eh entré y la verdad es que lo pasé muy bacán recorriendo ahí el espacio de Magfest el que crearon para este evento están hicieron un montón de lugares bien bonitos están todos los artistas que participaron tienen como un pasillo en el que podéis chequear tienen los códigos QR los podéis escanear para ir a los Twitter eh o a los Twitch o a los YouTube de los artistas así que está muy 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 bacán y hecho con mucho cariño así que full recomendado si lo quieren visitar buenísimo ahí justamente eh compartiendo el enlace para que lo puedan revisar en el canal de Twitch muchas gracias TNK por tu recomendación o sea a ver ¿métalo? rechat de por sí es muy este bueno como dicen en el chat como dicen en el chat es gratis y no requiere de un casco que es lo que mucha gente de repente cree creo que nunca han podido vender bien la idea de que no es necesario tener un casco o sea tener un casco tener todo el aparataje como que ayuda aporta pero nunca es realmente ni más ni menos que tener jugar simplemente con teclado ahora yo lo único que les recomiendo en vez de rechar es que vean solamente por donde pegan la luz no se vayan a los lados feos tratan de evitar hablar con las personas extrañas etcétera porque lamentablemente el rechar no es family friend eso eso no vale ya oye me avisan por interno de que está teniendo problemas en la transmisión de así que efectivamente sí así que vamos a esperar que se solucione de todas formas igual esto está siendo grabado así que no se preocupen ya se está cayendo el stream sí y tu calidad de video está yéndose a la cresta sí ¡Pato! ¡No! ¡Pato! ¿PTR? ¡No! sí hablamos de VRChat y se fue toda la cresta yo eché esto voy a esto voy a ser es mala es mala consejera oh no nos reydeó nos reydeó murió el regresión murió el en Twitch sí ya ahí justamente está está súper bien hasta ahora parece que VR nos brindó una hora nomás de de conexión sí pero bueno sí se acabó qué hacemos seguimos sigamos porque igual esto después nos voy a subir si está está grabado sigamos nomás sigamos esta parte la cortamos nomás y seguimos nomás con el credencial da tira de baja nomás el stream igualmente va a subirse Spotify y todo así que oye ya démosle démosle ya sigamos están pidiéndole el segundo que démosle si sí vamos a encontrar esas cosas ya sigamos entonces por mi parte la recomendación que tengo para esta semanita tiene que ver con el evento de BGM together y en este caso es la presentación del que hicieron para Paper Mario Torigami King Concert que por decirlo menos fue épico épico en todos los sentidos porque aparte de que duró la presentación 40 minutos y fue sensacional como hicieron la edición de video hubieron una cantidad de colaborativos que yo creo que no se ha visto en videos similares por lo menos en los últimos años porque participaron 170 artistas mucha gente en medley de 40 minutos imparable que ahí justamente hubieron presentaciones tanto de gente que estaba participando del evento como artistas invitados entre ellos David Wise estuvo George Keffrey Grant Kirk Hope Grant Kirk y muchos otros artistas más entre ellos también estuvo Foco y participó Pokerus que estuvo también agregando algunos de su de su talento estuvo entregando muy bueno sin lugar a dudas es un medley que yo creo que se va a estar hablando durante mucho tiempo y que aparte por lo menos sienta una base de cómo deben hacerse colaborativos ahora la gran pregunta acá es cómo es que esos colaborativos que se gestionan hay como una Ténegan tú querés músico del GM hay como una sociedad secreta que no podís contarnos sobre cómo se reúnen los músicos tienen como como una un saludo secreto de manos para identificarse un tatuaje son jutsus de Naruto ¿cachai? una cosa así pero cómo lo hacen por llamada se contactan por la llamada se contactan por Zoom y se dicen oye tú soy de la seguridad soy de la sociedad secreta así ah ya hablemos yo no participé en este pero he participado en proyectos parecidos no lo tenéis que matar después de contarnos no necesito este mensaje se autodestruirá en 10 segundos ah te cacho bueno no preocupes si el stream se bajó fue porque íbamos a hablar de esto justamente claro no pero la verdad es que hay una gran cantidad de cosas que hay que tener en consideración a la hora de hacer una colaboración tan grande primero es que hubo más de un arreglador sino que hubo 8 es un medley de 8 temas creo que cada uno de esos temas lo hizo un arreglador distinto y si bien se compartieron músicos la idea era que cada arreglador yo creo contactara a sus propios músicos dependiendo del arreglo que estaban haciendo entonces por eso se llegó a tanta gente primero y a pesar de todo hubo un director que era Laura Intravia que si no la conocen es la flautista de fue la flautista no sé si todavía sigue siendo porque no hablo con ella de forma más directa hace un tiempo pero ella era la flautista y cantante de Video Games Live así que ella tiene un digamos bagaje importante dentro del mundo de la música de videojuegos y es increíble como músico como 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 manager de proyectos etc entonces claro ella hizo toda esta parte de gestión de decir ok ustedes van a arreglar estos temas lo vamos a hacer así y hubo tres editores de video que hicieron toda esta pega más toda la gente que hizo los arreglos yo imagino que o sea sé que hubo una persona que hizo una mezcla de todo pero yo creo que las personas que hicieron los arreglos agarraron las pistas de todos los que los mandaron las ordenaron dentro del proyecto y dijeron ok esto necesita edición esto necesita afinarse esto necesita tal y tal y tal cosa simplemente mandaron ok secciones a la persona que hizo la mezcla general ok aquí está la sección de bronce aquí está la sección de percusión aquí está la sección entonces básicamente cada persona fue haciendo capas de trabajo hasta que se llegó a este resultado general que es básicamente un concierto de 40 minutos de Paper Mario que fue una maravilla si de hecho yo hace poco les había mostrado que hicieron un matchup parecido con el tema del del We Channel ¿verdad? si del Mid Channel eso que también en realidad igual se sabe que hay un nivel de producción y de logística que también tiene que estar a la par con las performances que se hacen los artistas pero igual en tu en tu ¿cuánto se llama? en tu experiencia ¿tú crees que es accesible para alguien que diga yo no tengo como tantos arreglos como que me gusta tocar música pero no saca como ni un tema hay alguien que pueda decir yo quiero participar me gustaría participar puedo llegar y entrar a esta sociedad secreta y hacerme la mafia ¿cómo funciona la mafia? yo creo que básicamente hicieron un esfuerzo enorme los arregladores y los directores de este proyecto en tratar de integrar la mayor cantidad de gente que pudieran y simplemente fue un tema de oye yo conozco a esta persona de que oye yo conozco a esta otra persona entonces básicamente es un tema de comunidad de estar ahí de participar de estar subiendo videos de estar comentando los videos de otras personas portafolio contactos portafolio contactos básicamente ser buena persona en internet tiene sus frutos básicamente siempre tener contacto ley de vida lamentablemente seguimos ahora si vamos con tu recomendación ya la recomendación que tenemos el día que tengo el día de hoy la cual totalmente no estoy haciendo tiempo para recordar cuál era en realidad es un video que qué coincidencia todos estamos recomendando un video de un canal de youtube que se dedica principalmente a tocar o sea se hizo famoso se ha ido haciendo famoso por estar tocando piano en la vida pública en las calles de Inglaterra inicialmente era un tipo que tocaba música y se empezó a grabar y de repente dijo voy a tocar temas de hojo y la gente empezó a reconocerlo y se volvió viral y empezó a hacer como intervenciones artísticas cada vez se volvieron cada vez más ambiciosas y eventualmente esta lo que dijo bueno estamos en un tiempo de pandemia está haciendo las cosas complicadas igual va a ser complicado mostrar el video ahora sin tener el feedback del stream pero la gracia de este compadre es que dijo no pues ¿sabes qué? voy a grabar un cover del tema del Mario Kart Deluxe del 8 ¿cachai? del mall el coconut mall pero lo voy a grabar tocando mi piano ¿cachai? tocando mi piano como si fuera un kart de Mario Kart mientras me muevo por un mall y el resultado realmente es muy estúpido pero al mismo tiempo realmente es muy entecedido ver la cantidad de producción que tiene y que en realidad es muy talentoso porque el loco logra tocar el tema manejándose entre la gente mientras lo van empujando arriba de lo que literalmente parece una web que se puede desarmar en cualquier momento así que literalmente literalmente el web está sentado frente a su piano montado en lo que es prácticamente una plataforma con ruedas mientras lo llevan por todo mal y la gente literalmente lo ve diciendo que está pasando por eso estamos así me imagino que en el video salen algunos cabros chicos y de hecho reconocen como que eran disfrazados de personas que te mandaron y todo el asunto pero al final es una muy buena invitación para ver el canal que tiene este chico y definitivamente lo recomiendo ahora vamos a ver como lo contamos el canal en todo caso por si lo quieran buscar el canal de Joe Jenkins para que lo busquen después cuando ustedes quieran si muchas gracias me trago y justamente en el video puse el clip relacionado con lo que estuviste describiendo bastante entretenido lo vi durante la semanita así que me gusta mucho me gusta mucho tiene un video donde se pone a tocar temas de Jojo y la gente empieza a reconocerlo y es como ¿estáis tocando el tema? es una reflexión a Jojo ahí ya la hueá se volvió muy meta era demasiado así que eso completamente recomendado el canal para que lo vean cuando están aburridos a las 3 de la mañana y no saben qué ver correcto muchas gracias solo un video más sí el último total duran 40 minutos sí claro y aprovechamos Simón para saber si tienes alguna recomendación que nos quieras entregar aprovechando el espacio podría ser que tengo dos dale buena o una buen invitado buen invitado dos recomendaciones dos recomendaciones uno el canal de Nelux hay que decirlo mañana los videos buenísimo van a 858.000 suscriptores y al millón llegamos al millón se vienen cosas buenísimas se vienen cosas buenísimas se los juro a todos una casa de sacar el tema de era una una play 5 chipiá claro un canal de nintendo así play 5 chipiá todo momento torteo la switch pro premier cortesía de microsoft se viene se viene pc2 eso por un lado vayan a verlo muy bueno en la comunidad deluxe también ahí están siempre los links abajo y quiero recomendar ya que estamos en el tema al canal de youtube psc esas tres letras psc un canal que sube música de personas solamente personas de todos los juegos de personas todos los remixes que hay oficiales algunos no oficiales son buenísimos si quieren escuchar los st oficiales si quieren escuchar remixes arreglos todo ahí ahí están todos los temas del universo sean entretener tienen horas y horas de música buenísimo suscritos al toque si ahí justamente puse el canal y se ve bastante completo el el completo que tienen que tiene personas personas solo personas solo personas pero en todo el estilo green metal está ahí va a llegar un loco preguntarte oye pero te viste decir mi cabina no personas no 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 de hecho tiene un canal secundario secundario de chismega mi tensei nadie lo ve oye pero este es como el persona chismega mi tensei me lo mismo que persona muchas gracias por la recomendación si muchas gracias por la recomendación y ahora si lamentablemente se ha grabado esta parte porque tenemos problemas de dificultad y todavía no vuelve esperamos que vuelva a intervenir la conversa pero de por si estaremos hablando sobre persona 5 particularmente si a mi me gustaría también estar hablando sobre la música la música me gustaría hacer una intro porque la razón por la que yo contacté a simón especialmente para este capítulo es porque nosotros hicimos un cover de persona 3 hace un tiempo el año pasado junto a iris pamela calvo hay un shoutout que es una cantante increíble amiga de nosotros así que tremendo fue un recomendado su canal su spotify y todo y fue simón quien llegó a mi con el tema y me dijo mira si es que este tema a ti te queda bien y fue como a ver y listo fue como ya déjame volver déjame volver con este tema me gustó inmediatamente y a propósito de eso fue que empecé a conocer la saga un poco porque yo cachaba un poco en persona 5 había escuchado algunos temas pero cuando me llegó el simón con este tema fue como a ver necesito saber más y me gustaría ahí rectificar un poco la confusión que hubo hace una semana de que yo dije algo así como de que si me la meten 6 personas es decir yo ahí me gustaría que el simón nos contara un poco más de cuál es la diferencia cuáles son los orígenes yo conocí persona que partimos con ese tema yo conocí persona gracias a Yastic cuando sacaron un cover en 2019 no 2018 o algo por ahí cuando salió Joker en el Smash fue justo dos semanas y desde entonces me empecé a viciar totalmente aquí faltó el hombre causante faltó faltó ahí el Max sí mandamos saluditos le vamos a mantener la responsabilidad abierta la herida está ahí sí es culpa de él es culpa de él es culpa de él es culpa de Max por eso no vino por eso no vino escapando la responsabilidad dijo mi no hay tan invitado Simón ahí tapándose cobarde 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 pero vete a los contados Simón lo que les contaba es que ahí conocí y me empecé a viciar me leí todas las páginas de Wikipedia de Fandom Megatens que hay todo todo y me he jugado la mayoría de los juegos personas hasta el momento mi plan es pasarme todos los chismes a mi Tensei también y con la diferencia persona empezó como un spin-off de chismes a mi Tensei por allá por los años 90 por allá por los años 90 había un juego de de Play 1 sí primer su en Play 1 Play 1 que en realidad se dice que la saga en persona no empieza con un juego de personas empieza con el Chismes a mi Tensei If que es como un juego de Chismes a mi Tensei que qué pasa si no hubiera pasado los hechos del Chismes a mi Tensei 1 y 2 y cae una bomba nuclear y cosas así qué pasa si no hubiera pasado Chismes a mi Tensei If y por qué se sabe eso porque hay un personaje que aparece en ese juego aparece en el persona 1 en los persona 2 y de ahí en adelante se siguen nombrando personajes entonces hay una especie de intercalado entre las dos sagas lo hubo ya no ya no de hecho en Japón en Japón los juegos personas nunca se llamaron Chismes a mi Tensei pero en occidente para vender la saga se le llamó Chismes a mi Tensei hasta el 3 justamente lo que menciona Simón el Chismes a mi Tensei salió para Super Nintendo salió en el 94 ahí donde partió por lo menos la idea de crear este spin-off que era justamente utilizar o combatir a través de las personas como avatares que se invocaban y después de ahí salió la primera entrada que fue para Playstation en el 96 el Revelations Persona claro y de ahí para adelante que linealmente debería ser Persona 2 Persona 3 Persona 4 Persona 5 pero de por medio hay muchas personas para cada uno de los juegos el de baile habla de del crossover como de esta especie de referencia que hay entre las Persona y los stands de JoJo como que hay una especie ahí de también como de intercalado pero es un tema de que mucha gente cree que obviamente el concepto partió en Persona y había partido en JoJo y la verdad es que se fueron refinando un poco los dos con el tiempo los dos conceptos fueron creciendo con el tiempo y se fueron refinando ahí de a poquito a medida que aparecieron referencias y que se dieron cuenta que iban haciendo cosas similares y bueno cada uno fue tomando su camino distinto y narrativamente son muy distintos yo no digo pero por lo menos mi amigo que sí me han explicado de que esa coincidencia es porque se basan en la misma idea la psicología de Carl Jung y que hay una cosa que hay en la cabeza de uno sí igual uno tiene que tener siempre presente que por ejemplo unos trabajos tan grandes o sea el trabajo de Araki con JoJo es súper grande es súper influente en muchas cosas es como lo mismo que pasa con Toriyama lo mismo que pasa con One Piece que son trabajos que han crecido a lo largo de generaciones que han inspirado a mucha gente también a desarrollar sus trabajos tanto dentro del manga como también en los videojuegos y también en otras producciones entonces no es no es muy extraño la gente bueno igual y eso funciona completamente dentro del contexto de Japón no es como que funciona por ejemplo la influencia que tiene algo como Dragon Quest en Japón no es la misma que tiene Dragon Quest en Occidente lo mismo pero si por ejemplo tú la puedes comparar con por ejemplo la influencia que tiene no sé algo como Fallout en Occidente Dragon Quest y también acá en Occidente tenéis muchas cosas que también tienen mucha inspiración en el trabajo de cosas como Frank Miller ¿cachai? en el trabajo de lo que sigue Stan Lee etcétera 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 y así a infinitud entonces dibujar esos paralelos de por ejemplo el concepto de las personas ¿cachai? de los stands todo ese tipo de cosas no es que uno haya inventado al otro también como dijo muy bien el Simón están todos también basados en un concepto completamente abstracto que no viene ni de Japón ni de los videojuegos ni nada en sí pero pero con eso a un lado dejando dejando todo eso a un lado o sea Chimikami Tensei en sí como que parte un poco el el tema de tener esto capturar personajes que peleen por ti o sea no me cites en eso porque tendría que investigar más yo no me leí todas las wikis de Chimikami Tensei pero sí sí es fácil hacer por ejemplo lo que estábamos hablando recién mucha gente que probablemente no está no ha sido expuesta a Chimikami Tensei verá esos conceptos de capturar este personaje y obviamente dibuja una una relación o un parecido un paralelo con Pokémon claro siendo que Chimikami Tensei es del 94 y Pokémon si no me equivoco es del 96 entonces ahí va un poco de lo que estábamos hablando recién pero igual el tono de Chimikami Tensei y eventualmente también de persona son temas mucho más serios mucho más oscuros y también lo que nos convoca el día de hoy es el tema de la música o sea Chimikami Tensei está muy orientado en el tema de lo esotérico de lo paranormal las personas literalmente son una un dorama un dorama con fantasmas un drama con fantasmas claro es una serie con fantasmas literalmente como Tic Tac Tic Tac es una persona son temas que le vamos a dejar a la gente dando vueltas en su cabeza y no tenemos acceso a Chata ahora pero ahí se lo vamos a dejar robotando ahora que están volviendo las teleselias chilenas pero hablemos a nivel de música si hablaba a nivel de música sobre todo del Persona 5 que era el tema central a mi una de las cosas que me llama mucho la atención del Persona 5 y que es algo que viene de otras personas también es la digamos la versatilidad del compositor para hacer distintos géneros dentro del mismo juego y que todo funcione como en una sola narrativa tenemos temas que son más metal tenemos temas que son más más panqueta tenemos temas que son más poperos tenemos temas que son discos tenemos temas que son más orquestales que son más épicos que tenemos coro tenemos de todo entonces Simón ahí cómo ves un poco tu experiencia con la música del Persona 5 no me voy a equivocar en el nombre ahora el maestro el maestro el grandísimo detrás de toda esa gran música es Choy y Meguro Choy y Meguro sí Choy y Meguro el compositor estrella teatros sí según la wiki trabajó con ellos desde el 96 sí justamente participó en algunos temas de Chimigami antes de de estar participando en Persona y ha sido de los que se han mantenido estables dentro del proyecto Persona porque inclusive el director que en su momento fue Kouji Okada renunció porque le dejó a Atlus en el 2003 y después lo tomó Kazuma Kaneko Kazuma Kaneko y que fue justamente para Persona 3 donde tuvo un giro distinto en cuanto a tanto a la trama como a cómo se iba desarrollando el juego claro de ahí en adelante es otra él trabajó también en el anime wow sí como que todo lo que es como lo principal y oficial de Persona Chimigami Tensei lo trabaja Choki Meguro ya lo que son spin-off es como hay que lo haga otra gente claro no tengo tiempo para estos spin-offs no no estoy haciendo ya en el próximo Persona oye la verdad que soy Chimigami Tensei el próximo ahora también oye pero igual es brigeo pensar que por ejemplo igual mucha gente se vio expuesta a Persona bueno incluso con la popularidad del cuadro que mucha gente se vio expuesta a Persona con el 5 la estética con la identidad con las temáticas y aún más con Joker en Smash que es como la culminación de todo lo que ha construido tanto estéticamente como como musicalmente o sea el remix de Pinnit the Mask que en Smash bueno creo que ese fue precisamente el cover que hizo Justic o creo que fue de la original de la surprise no de la surprise fue la surprise verdad verdad ¿cachai? pero es brigeo yo creo que la única razón por la cual ese ese OST y sus temas ¿cachai? no aparecieron como los charts de Spotify fue precisamente porque no estaban disponibles en ese momento en un sitio de streaming ¿cachai? pero ahí uno se plantea por un momento ¿cachai? que si tú fuera ahí como a a poner esos OST de videojuegos ¿cachai? en listas como Billboard y cosas así este año lo hubieran roto parece que volvimos en streaming sí volvimos por eso nos despedimos todos chiquitos muchas gracias estamos hablando de la música y ahí sería bueno saber un poco la experiencia de Simón con la música ¿qué te pareció la primera vez que lo jugaste? la primera vez yo me escuché la música lo jugué ¿por qué? porque yo no tenía yo no tenía donde jugar ningún juego personal son las 9 y media esa es cábala esa es cábala Simón no te preocupes son las 9 y media me dijeron sí es el signo de alerta me estaba divertido perdí el hilo sí yo primero me escuché la música y cuando me escuché la música dije ya esto me lo tengo que jugar de alguna forma en algún momento de mi vida agarré mi noto todo chaya agarré un emulador y lo hice de la manera más legal posible sin decirle nadie igual el título de Persona 5 se duró bastante en su lanzamiento creo que se había anunciado originalmente para Playstation 3 y veo que se me duró el proyecto alcanzó a salir para Playstation 4 sí sí no sé como para el 2014 creo y también saliendo 2016 sí 2016 y el 2017 mundial porque salió el 2016 en Japón solamente sí lo valió la pena eso hablamos un poco con Simón también antes del stream que siento que se demoró un poco en llegar a su peak de popularidad y obviamente el tema de que salió Joker en Smash fue ok esta cuestión explotó pero siento que el Persona 5 hizo una curva muy muy pronunciada en el sentido de que cuando salió realmente no fue tanto éxito pero a medida que fueron pasando los años la gente lo fue jugando y la gente lo fue probando y la gente lo fue experimentando y el boca en boca hizo que hizo maravillas digamos sí sí absolutamente pues sí cacha que yo creo que ese fue el trabajo precisamente de la gente que es bueno la gente que es fanática de Persona hizo un trabajo literalmente muy presente a los fanáticos de Jojo que oye ¿jugaste Persona 5? Juegate Persona 5 hermano mira te muestro un tema te muestro un tema y fuera fuera de broma es muy probable que mucha gente al igual que Simón cachai haya escuchado toda la banda sonora de Persona sin saber que era en Persona sí cachai gracias también al rango que se maneja la banda sonora porque muchos de los temas como se presta mucho para el chill el juego cachai para los temas cachai más piolas de Persona pasan súper piolas por ejemplo tú los ponías en el stream de Lo-Fi y no te voy a dar cuenta cachai más allá de que reconozcáis quizá las melodías clásicas pero pero con todo eso dicho con toda esa esa identidad que tiene Persona 5 yo creo que igual hay que reconocer que Needmask tiene un mérito muy grande tras del intérprete de los temas vocales cachai los temas vocales que tiene Persona 5 también son muy icónicos yo 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 personalmente yo creé para cagar cuando yo caché que el intérprete era japonesa y que probablemente no habla habla una cagada de inglés pero la pronunciación y el performance yo me acuerdo que vi cuando fui el stream de los 60 yo mira para que veáis cómo son las cosas yo me enteré quién es la intérprete de los temas vocales de Persona 5 en el stream de los 60 años de Sega cuando ella se presentó cachai y la pensiaba todo el stream en japonés hasta que empieza a sonar los temas empieza a cantar y cantar en inglés perfecto y yo dije ¿qué? y ahí literalmente porque claro o sea yo estoy en una situación parecida con Simón 2019 que yo todavía no he jugado Persona 5 tampoco ninguna persona hasta el momento he estado súper expuesto a la música de la persona a toda la cultura que se generó en torno a la persona todos desde los memes hasta los costes y a todos cachai y pues obviamente nunca me dediqué a como buscar cachai igual ahí fue una relación tremendamente Virgía de ver la calidad cachai de esa interpretación cachai no sé es que la música de persona de verdad es vocal yo me acuerdo en mi último cumpleaños que celebré así en normalidad yo puse la música de persona así de fondo como muy ya puso persona es que la verdad es que si es una música que da para todo da para todo porque como además tiene distintos estilos hay un tema que por ejemplo que está sonando ahora es que en inglés se llama with the stars and us ese tema tiene una peculiaridad peculiaridad que tienen todos los endings de los cosas de personas que todos esos temas están en japonés todos los temas de personas están en inglés menos los temas finales esos siempre están en japonés es un tema que siempre han hecho es como una tradición que tienen desde el persona uno un remake pero la verdad es una maravilla porque uno está todo el rato escuchando a la cantante cantar en inglés en inglés en inglés y luego al final uno la escucha en japonés aunque uno no entienda nada el tema evoca algo igual uno ya conoce como canta ella ya conoce como uno ya pasó por todo por todo lo que te quiso mostrar el juego porque además te quería preguntar por algo bien técnico musical que tiene que ver con los leitmotivs que hay dentro del juego porque cuando tú me mandaste el cover que hicimos es de ¿cómo que se llama? Battle for Air One Souls Battle for Air la melodía de la de la de la de la de la de la entonces hay una identidad musical melódica también que va permeando los juegos digamos y se mantiene a lo largo del tiempo yo no sé si por ejemplo ese tema que está en el 1 y que aparece en el 3 después aparece en el 4 aparece en el 5 no sé ahí no no conozco bien el detalle ese tema en específico el de la de la muchos deben haber escuchado alguna vez si no es el original de algunos de los miles de reylo y remis que hay que es donde sale está cantando ese mismo ese tema es como es como la marca de de persona es como cuando uno no sé escucha algo de Avengers y suena el tiro el leitmotiv de Avengers como esa obra sí es como es como en la marca y que a veces se puede repetir en otros temas que ni siquiera tienen que ver con la web del room pero te quieren decir algo como dicen los mismos personajes de la web del room todo lo que pasa en esta habitación tiene una aplicación y pasa algo ahí de que si tú si tú vayas escuchando el OST oficial de los juegos me pasó lo intenté por primera vez con el Persona 5 pero pasaron todos si tú lo escuchas por primera vez o sea no por primera vez si tú lo escuchas si tú escuchas el OST oficial después de jugarte el juego sin mirar imagen nada solo la música vais a ser capaz de reconocer de dónde esa canción y seguir en tu mente el juego entero a través de las canciones porque está ordenado de tal forma de que te va a recordar hasta la primera canción que sonó en la introducción del juego hasta sonó en el primer palacio hasta sonó en el quinto palacio hasta sonó en el final del juego eso me encanta porque te va llevando como de la manito así si hay un tema ese tema que es un elemento musical pero es bien narrativo también porque te va te va atrayendo a momentos del juego que tienen que ver con el momento que estés jugando ahora también entonces por ejemplo puede ser que el personaje que estoy hablando ahora tenga algo que ver con un personaje que conociste antes y ese personaje tiene una música y metís de alguna forma esta música en el tema de este otro personaje que estoy conociendo ahora entonces claro hay un elemento narrativo súper importante y es muy choro también que se mantenga a través de los juegos porque claro hay elementos que se mantienen narrativos del primer juego que permanecen hasta el 5 por ejemplo con las mismas personas entonces claro la idea de que haya una identidad musical que se mantiene es súper fuerte narrativamente porque claro a toda la gente le gusta escuchar así como oh este tema ha reversionado esto tiene que ver con esto que pasó en el primero esto tiene que ver con esto que pasó en el segundo es una herramienta bien poderosa y el tema de los covers es eso mismo quizás fuera de contexto el cover puede funcionar súper bien pero ya dentro del contexto de los juegos uno termina rompiendo la armonía que causa el OST entero porque si este tema Chucky Meguro eligió que fuera rock es porque tenía que ser rock no podía ser otra cosa porque tiene que ver con la identidad del juego mismo y la historia del juego cada persona tiene un tema un concepto con el que juega claro o sea igual por ejemplo yo estaba leyendo un poquito más sobre el sobre el OST y claro él menciona que para el Persona 5 él lo que buscaba era también reflejar que la música fuera más realista eso también coincidiera también con el setting también mucho más realista comparado con otras personas o sea con la persona anterior Persona 4 ¿cachai? y eso y toda la OST en sí se desarrolló como un solo trabajo continuo iba a ser básicamente yo me imagino también para ir conectando cada uno de los elementos que se van narrando en la historia yo creo que una de las cosas que también ayuda mucho una vez que uno ya empieza a jugar el juego es el hecho de que los personajes todos logran generar una respuesta emocional súper fuerte partiendo por la primera historia es una historia que incluso a mucha gente le pareció muy choqueada porque es directamente una historia de abuso ¿cachai? y por ende todo el contexto va más allá de por ejemplo simplemente no sé porque soy choker bueno y soy bacán y unas escenas de acción y un JRPG y creo que eso también fue una de las cosas que también ayudó a cimentar personas como una cuestión que fue agarrando vuelos en el tiempo ¿cachai? con una curva de popularidad súper diferente a lo que se da mucho lanzamiento porque a medida que como iba a mencionar de Tenecan ¿cachai? a medida que la gente se fue enterando de que se trataba Persona 5 ¿cachai? fueron fueron viendo algo que iba experimentando el juego y las narrativas ¿cachai? y los los dramas ¿cachai? que iba se iban dando en cada uno porque yo me imagino que por ejemplo para el Persona 3 lo que la gente más recuerda es y nada más ¿cachai? y para el Persona 4 ¿cachai? lo que la gente probablemente más recuerda es el weón pegando el protagonista pegando un balazo a la cabeza ¿cachai? y el final del tema ¿cachai? y del 4 quizá el grid del final pero no hablamos de eso o del 4 que se pasó ahora al Steam y le reúna la vida a mucha gente ¿cachai? pero igual es brígido pensar que por ejemplo o sea hay hay muchos pequeños momentos dentro de Persona 5 que por ejemplo no sé tu relación con por ejemplo la clásica la relación por ejemplo con tu profe ¿cachai? cómo vas desarrollando tu propio propias interacciones con los demás personajes ¿cachai? todo eso va marcando ¿cachai? todo eso va mostrando también que todo esto se da en un ambiente que es súper normal ¿cachai? como que esto literalmente yo decía Persona 5 es literalmente una teleserie ¿cachai? con fantasma ¿cachai? por lo mismo ¿cachai? porque yo creo que alguien podría hacer un super corte de Persona y ver todo lo super natural y te quedaría un anime super piola super sonen ¿cachai? igual sí porque en episodios de la playa incluso ¿cachai? o el episodio donde van a bailar todos no sé por qué pero van a bailar ¿cachai? igual igual me parece interesante como los rapos han logrado tener este este nivel de que superficialmente los juegos pueden parecer como algo super lúdico y algo super animado y feliz si tú escuchas la surprise no te imaginas el trasfondo oscuro y traumático que hay detrás del juego ¿cachai? ni eso es algo que viene desde la época de los memes del opening de Evangelion ¿cachai? que es como Evangelion es una serie super traumática pero el opening te lo baila y te lo vas y menos y menos todavía se escucha la versión de Spaz que es lo que mucha gente escucha que es aún más bailable exactamente un cuchibunchi todo la cuestión ¿cachai? pero aquí está yo te saco el break down te lo bailen en el metro hermano qué wea sí entonces eso es algo que los japos han ido desarrollando y yo creo que el personaje debe ser como el ejemplo más reciente en el que se ha culminado esa fusión de elementos ¿cachai? así como de algo que se ve por encima muy feliz y que tiene una estética bien las personas tienen unos colores súper saturados ¿cachai? que eso normalmente te da a entender no sé si el metálogo me puede corregir pero te da a entender que es súper como animado por decirlo de alguna forma como súper digamos peligro súper dime dime acá hay un comentario acá hay un comentario de Chucky la cierta que se hicieron el tema principal dentro de Persona 5 es la rebeldía la rebeldía se desprende en todos los temas que están dentro del juego ¿cachai? y toda la estética del juego desde los menús desde las selecciones de música ¿cachai? desde los colores usados ¿cachai? de las mismas tramas de cada personaje ¿cachai? que son todos inadaptados son un montón de vagos inadaptados ¿cachai? que vienen todos de situaciones difíciles y que todos están ahí para arreglar el mundo a su modo ¿cachai? al final son todos puros cabros chicos delincuentes y esta cual es el cerame ¿cachai? cerame pero en Japón claro qué buena pero ¿cachai? pero el tema al final es eso al final el tema de Persona ¿cachai? es hacer justicia con tus propias manos y esa rebeldía contra el sistema ¿cachai? que literalmente lo oprime como te digo por ejemplo la historia del primer episodio es literalmente el sistema en tu contra injusto y todo y tú arreglando la weá literalmente porque tenías amigos hiciste amigos de un gato que habla y la weá te ayudó a robarle el corazón al buen malo chau y si así se arreglen la weá ¿cachai? esta weá por ejemplo situación paralela en esa weá en occidente lo más parecido hubiera sido no sé Red Dead Redemption pero ahí en vez de conseguir como fantasmas para arreglar la weá no te agarrás y el balazo tú agarrás balazo de una balazo nomás como que balazo pero hermano bailea o no deja poner una música no pam balazo chau y después caballito al occidente pero igual de nuevo todo es un paquete muy sólido que encapsula toda esta presentación y toda esta experiencia en una weá que realmente es una weá profundísima ¿cachai? en mucha gente como decían ustedes ¿cuántos covers hay de la surprise en este momento dando vuelta o Billy the Mask ¿cachai? esa que justo aprovechando que estaba haciendo la pega ahora después que ya empezó me puse a leer un poco también de como lo que yo le mencionaba hace un rato ¿cachai? cuando esta weá lanzó cuando se lanzó la banda sonora ¿cachai? tuvo eran como tres discos ¿cachai? con 110 temas y en el lanzamiento llegó el punto número 5 del Oregon que si yo no me equivoco Oregon debe ser como el billboard en Japón ¿cachai? y y tuvo que debido a la demanda de los fans hubo un lanzamiento occidental ¿cachai? y que salió hasta en vinilo ¿cachai? sí inclusive me están viendo temas de hacer giras relacionados con presentaciones de personas en Japón se hacen sí en Japón se hacen muy a menudo y por lo menos con el éxito que se generó en Persona 5 ya están evaluando obviamente por la pandemia se postergaron varias cosas pero se estaba evaluando hacer giras en Norteamérica y Europa si no me equivoco desde el 2009 más o menos que se hace un concierto solamente de música de Persona cada dos años empezó la cantante de Persona 3 con el rapero de Persona 3 se fumó luego de Persona 4 y luego se fumó de Persona 5 hace mucho maravilloso piensa que ¿te acuerdas de lo que hablaba ¿cachai? ahora sí me hizo su nombre ¿cachai? que era Lin Lin y Inazuma ¿cachai? ella dice ella fue era la primera vez que ella producía un tema gracias Pato era la primera vez que ella producía música para videojuegos ¿cachai? y que la parte más difícil de haberlo hecho no era cantar en inglés sino en la parte donde tenía que rapear ¿cachai? ¿no? en la intro tiene que decir get up yo me imagino sufriendo porque no podía pronunciarlo bien en inglés hasta que literalmente se lo hasta que literalmente se lo aprendió le pasa lo mismo que le pasa a Takeru Mitsuyoshi que literalmente se lo aprende fonéticamente sí lo bueno es que ahí Atlus tiene a su a su ayudante que le confía en todas las cosas que tienen cuando tienen esos problemas ese problema llaman siempre a Lotus Juice que es el que el rapero que hizo en Persona 3 ¿por qué? porque él vivió en Estados Unidos no sé cuántos años toda su vida pero es japonés así que tengo un amigo tengo un amigo tengo un amigo que está en inglés tranquilo yo yo no sé lo llaman a él hay videos de Persona 5 Royal en que está Lotus Juice y Link conversando están ahí como ya pero hacelo así mejor mira ahí queda mejor ahí no se les da la producción quería preguntar dos cosas más relacionadas con la persona uno que es que una cosa que me llama mucho la atención del juego es la relación con el Tarot que es algo que se mantiene no estoy 100% seguro pero creo que se mantiene desde el 1 al 5 ¿cierto? y por otro lado quería preguntar sobre todo el tema de esto de que hay un Persona 5 que hay un Persona 5 Royal que hay un Persona 5 Strikers ahora si no me equivoco sí que es el Musou el Musou sí el Musou de Persona el Warriors el Warriors si nos si nos podéis dar más detalles Simón de por qué tiene esa relación con el Tarot sería bacán como antes decía el Metaro los juegos de Persona tienen esta magia como que tienen como un mundo como fantástico pero también tienen este mundo como real sobre todo el Persona 5 el que más te distingue y la música hace muy buen trabajo en eso en distinguirte entre el mundo real y el mundo fantástico pero algo que los une es justamente el tema de las Arcanas las cartas del Tarot que es más que nada porque los creadores agarraron el concepto lo desarrollaron súper bien originariamente era solo porque no sé el psicólogo Carl Jung mencionaba a las Arcanas como estereotipo que creó la humanidad durante mucho tiempo para para más que nada como ver las actitudes que tenemos todas las personas y que nos acercamos a varios como arquetipos de personalidad al mismo tiempo ellos agarraron este concepto y lo pusieron en el juego y lo relacionaron un demonio con una persona con un personaje un demonio y una persona con un personaje eso con el tiempo lo fueron como adaptando y mejorando hasta el Persona 3 que salió ese tema social links que cada arcana como que ya es una actitud súper marcada al personaje la que tiene la carta de Lovers lo amante siempre suele ser una mujer muy animosa que entrega mucho cariño normalmente o sufre de abuso o sufre de que no le entregan cariño de vuelta cosas por el estilo y así y así con todos los personajes sean principales o secundarios y eso sigue hasta el Persona 5 que es el más madurado de todos está ya ese tema de los confidantes que se llaman los confidentes que ahí ya las arcanas pasan a tener el mismo significado pero más adaptado al estilo Persona 5 en el resto de Personas como que era como ya súper libre en el Persona 5 como que el protagonista se tiene que ocultar de todo ahí entra el tema de las máscaras las máscaras por ejemplo tienen los personajes se tienen que ocultar porque son ladrones fantasmas los ladrones fantasmas los ladrones fantasmas de corazones en español ya yo no me jugué el juego en español horrible no lo hagan jueguenlo en inglés de verdad se pierden muchos chistes entonces de ahí le agarraron el tema a la arcana y lo mejoraron lo pulieron hasta el máximo excelente igual hay un tema de localización religio igual siempre las traducciones al español las apestan de juegos japoneses porque normalmente lo que hacen es pasar de japonés a inglés y de inglés a español y es como que se pierde imposible igual entendemos si po si o si o sea de hecho entendemos algo o sea vengamos en el contexto año 2016 todavía estamos en una época donde la traducción latina o sea la versión latina de las cosas no existe o bien en el 2016 ¿cachai? y por eso hasta hace muy poco nosotros estábamos tirando flores a la versión hasta hace muy poco la gente le está tirando flores a la versión latina de Breath of the Wild porque es probablemente una de las mejores adaptaciones localizaciones que se ha hecho en siempre ¿cachai? salvo de cosas que se hayan hayan sido no sé por labra palabra ¿cachai? pero esa versión es tan 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 importante y tiene ese hereto tan grande ¿cachai? que por ejemplo eso desembocó que después por ejemplo los juegos como Crash Bandicoot tenga doblaje latino nuevo español tiene que doblaje latino y localización a latino ¿cachai? y es muy probable que eso ya ahora en adelante dé la oportunidad a los juegos AAA también de empezar a contratar más localizaciones latinas ¿cachai? y no solo mexicana española por un tema exclusivamente cultural porque es muy probable que todas las localizaciones que se hacían en español se hacían porque español se llama español y España es España y entonces la gente la tiraba por ahí y asumía el rato ¿cachai? hasta que llega el portugués y dicen Brasil claro es lo mismo sí igual en parte debe afectar el hecho de que le sale más barato tener la producción mandada a Europa total de ahí esparcirse mucho más rápido que tratar de contestarse alguien de México no cree ahí no cree ahí o sea yo quizás quizás antes quizás antes yo ahí no sí yo pienso en el antes no en la hora en la hora que ya ha cambiado bastante no ahora yo creo que a nivel de producción ¿cachai? bueno igual en los últimos años también el tema del internet ha abatado toda la distancia pero yo creo que por ejemplo lo que nosotros hablamos de Bloodborne Bloodborne es un trabajo colaborativo de estudios en tres continentes diferentes y fue ese trabajo colaborativo que lo que generó que Bloodborne fuera un producto de excelencia ¿cachai? porque si la hogar se hubiera quedado solamente en Japón la hogar hubiera sido otro Dark Souls nada más quizás no hubiéramos tenido esa influencia occidental que logramos en Bloodborne y que le dio ese toque que a pesar de que tenía el legado y el pedigree de los Dark Souls es una experiencia completamente diferente ahora te tú posibilidades de que nosotros por ejemplo tengamos un persona o el próximo Shin Megami Tensei que esté localizado a español latino ahora hoy por hoy yo creo que no es tan difícil siendo de que el fenómeno de persona ha cimentado el hecho de que la popularidad también de Shin Megami Tensei ¿cachai? sea grande ¿cachai? la gente está interesada en Shin Megami Tensei yo estoy seguro que mucha gente estuvo muy contenta cuando en ese en ese directo en el instante se anunció ¿cachai? el Shin Megami Tensei que se viene ahora que es el 5 si no me equivoco el 5 o el 6 eso pasa al final por decisión de Atlus ahí sí pero han estado experimentando han estado experimentando desde cuando salieron las personas 5 y 3 Dancing el 2018 fueron los primeros juegos en salir con traducción al español la utilización todavía no sale pero fueron los primeros que intentaron así como veamos cómo le va le fue bien luego sacó Persona 5 Royal en español le fue bien ahora sacaron Scrambles en español le fue bien ahora que va a salir el remaster del Shin Megami Tensei 3 también va a salir en español pero no se sabe aún si va a salir en latino eso está todavía en un veremos porque es lo que piden los fans latinos en todo caso aquí en América todos los fans están pidiendo español latino sí igual Atlus ahí es bastante abierto porque tal como estaban mencionando en los comentarios el hecho de que ellos le tenían mucho miedo a la presencia en PC hizo que por mucho tiempo no sacaran juegos para justamente para computador y no fue hasta la presión de los fanáticos que quisieron experimentar lanzando algunos títulos y fue exclusivamente exitoso en Steam tanto así que ya derechamente están volviéndose al mercado de computadores así como ya fue estúpidamente bien y porque los mismos fanáticos se dieron cuenta de que era la oportunidad que tenían para demostrar que PC es un dispositivo importante donde se puede jugar sobre todo en occidente y yo creo que sobre todo en estos latitudes como puede ser más de segundo o tercer mundo en que la gente solo tiene más PC que consola que a diferencia en Japón donde en Japón la gente tiene más consola que PC para jugar que se asocia al tema de trabajo y principalmente en Japón y aquí se ocupa el multipropósito multipropósito claro oye chicos vamos cerrando ya si no sé si tenía otra pregunta Tenecan si no estoy listo si bueno aprovechamos entonces de leer algunos de los comentarios que pasaron que no quise interrumpir porque estaba muy buena la conversa decían justamente de que los canciones chino miramoto dice que las canciones de los juegos son muy reconocibles porque cada una tiene importancia dentro del juego y llega a recordar los sentimientos que tuviste al jugarlo ahí Choy y Metro también mostraban demostrar mediante la música la rebeldía que se mostraba en el juego Persona 5 que es la temática central de desarrollo que fue lo que mencionó Metaru justamente mencionaban de que Atlus se atreve mucho con personas a experimentar así que también sea de que tanto spin-off que tenga personas se debe a que justamente experimentaron y le iba suficientemente bien en el mercado japonés y ahora en el mercado occidental también justamente Chino Menamoto dice que lo bueno es que Atlus lo escucha a su público y fanático de todo el mundo no como Nintendo que basa su contenido al oriente sí o sea hay que recordarse que Persona 4 tiene un juego de pelea buenísimo buenísimo muy competitivo se jugaba en la Evo sí sí o sea uno va de la mano del hecho de lo que estamos hablando Catherine también tiene un juego competitivo muy competitivo ¿cachai? el juego que tiene así que o sea yo creo que estamos en la no es yo creo que estamos en un mundo que ha cambiado radicalmente una serie que ha cambiado radicalmente de Persona 3 haciendo su primer ingreso ¿cachai? en la vida de las personas de lo que estamos viendo hoy en día que bueno te va a estar sonando ahora por regreso pero no veo que podamos tener una persona que ya se aleje bueno igual esta persona siempre tiene sus propios problemas ¿cachai? con temas de localización porque igual hay varios temas que igual están muy afiatados en lo que es la cultura japonesa ¿cachai? como el tema de las identidades incluso un juego que está muy basado en el tema de las identidades hay máscaras hay temas como las identidades sexuales ¿cachai? cosas así que igual no tuvieron muy buena reacción muy buena respuesta fuera de Japón precisamente por lo mismo pero yo creo que es la misma capacidad que tiene Arnus y la misma capacidad que tiene Persona para experimentar y para ir más allá de lo que ya pueden presentarse no creo que sea muy difícil ver por ejemplo una localización en español no sé qué tan buena llegue a ser pero de que exista y de que es posible habrá que ver no sabe va a salir una Persona 6 para para Play 5 queda duda ahí bueno aprovechando de terminar de cerrar los comentarios justamente Chilo Miraboto cuando mencionaste el tema de que no lo jueguen en el español saltó el tío y dijo jueguelo en español la traducción está muy lograda en el Royal Personas sin correo no estoy de acuerdo nos peleamos siempre con el Royal así que bueno vamos entonces cerrando este episodio obviamente quedan muchas cosas en el tintero agradecemos la paciencia chicos lamentamos el tema de los problemas de conexión que bueno que por lo menos volvió para poder entrar a la discusión agradecemos Simón tu participación muchas gracias por la disposición y la buena voluntad esperamos poder volverte a tener en nuestro programita de Dorrivit está más que invitado así que ahí estaremos en conversaciones TNK también muchas gracias por la gestión no hay problema recuerden buenísimo chicos que Dorrivit se está realizando los días lunes y dentro de los anuncios que justamente teníamos pendiente es que a contar de la próxima semana estaremos saliendo los días miércoles a contar de las 8 de la noche sí es el cambio ¡uh! sorpresa sí sorpresa justamente una de las razones del cambio fue porque un amigo de este integrante Max le mandamos saluditos nos dijo que estaba teniendo algunas complicaciones así que decidimos nosotros acomodarnos al espacio sí ahí justamente por la voluntad porque la idea es que estemos los cuatro jinetes del apocalipsis del apocalipsis recuerden chicos que también lo pueden revisar este episodio en YouTube lo estaremos tratando de subir de aquí a mañana si no va a tardar el miércoles y también estamos en formato podcast nos pueden escuchar en Spotify en Google Podcast y en Apple Podcast nos pueden encontrar como Dorrebit recuerden visitar el sitio www.pagua.cl donde podrán encontrar noticias, artículos reseñas sobre videojuegos música, cine y mucho más y también en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como pagua.cl o como pagua.cl en Facebook Instagram Twitter en YouTube y en Twitch recuerden que también estamos realizando catando juegos los días ahora van a pasar los días lunes por este truque no se le hicieron un enroque y los días viernes estamos revisando jueguitos móviles a contar de las 9 de la noche chicos sus redes Tenegan Metaru arroba Tenegan arroba Tenegan en todos lados Metaru yo soy arroba MetaruPX en todos lados y Simón aproveche también de dar sus redes arroba Simón 133.000 en todos lados y agradecemos nuevamente a Simón y obviamente dejamos invitados chicos para que también se unan a la comunidad de N Deluxe para que se den una vueltita y lo pueden encontrar muchas gracias chicos nos estamos viendo en el siguiente episodio ojalá que sin ningún problema y recuerden que estaremos el día miércoles lo tenemos recordando en las redes durante la semanita para que no tengan problemas el día lunes así que eso chicos muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo programa chau 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 persona ahora que se con la máscara no no no